Se encuentra con todo listo para relevar a Lorena Alfaro en la Secretaría del Ayuntamiento, quien esta semana se retira de su cargo para enfilarse a la candidatura a diputada federal plurinominal. No debe hacer campaña, pero igual no puede mantenerse en un cargo como la Secretaría del Ayuntamiento. Tiene definido ya, dice Cetina, quien ocupará este cargo y pide un perfil político y jurídico. Escuchemos. Es algo debido a que sí establece la ley y por lo cual estaremos haciendo la propuesta. ¿Ya tiene definido? Ya lo tengo definido y lo estaré presentando esta semana. Hombre, es hombre. Esta semana lo comentan. ¿Actualmente tiene un puesto? Esta semana lo comentan. ¿Ya hablaste con esa persona? Ya, la persona ya aceptó, la persona ya aceptó la propuesta y esta semana así estaremos haciendo esa presentación. ¿Será en el Partido Acción Nacional o es aquello? En la semana lo estaremos dando con nosotros. ¿Algún otro funcionario que se vaya a retirar, señor? No, por lo menos que tenga conocimiento como tal, no. Sin embargo, en cualquier momento se puede dar cualquier salida por algún tema electoral. ¿Qué características tiene la persona que viene? Sobre todo cuidar la parte política, viene en tiempos políticos. Es un tema muy importante. La parte jurídica siempre se ha contado con un equipo especial para esa parte, por lo cual principalmente ese manejo y ese trato debe de tener la persona aquí. ¿Es el miembro del Ayuntamiento, doctor? En esa semana de la conocimiento.